¡Hey! Si usas tarjetas telefónicas prepagadas, este mensaje es para ti. No más tarjetas telefónicas prepagadas, no más engaños. Ahora la manera innovadora de llamar es Homish, no más PIN. No más cargos, no más costos ocultos, no más inspiración. ¡Es fácil y rápido! Visita una tienda autorizada, dale tu número de celular al dependiente y él hará el resto. Y en unos segundos estarás conectado. Si eres cliente nuevo, puedes usar el servicio gratis. Pide Homish, no más PIN. ¡Gracias!